hola hola qué tal amigos de javier y los niños saludos todos los amigos todos suscriptores amigos poco poco que contar por acá poco contenido sólo quería enseñar esas dos viboritas subetonas se acuerdan la vez pasada hice un vídeo al respecto del juguete que le compré ese que está ahí lo ven lleno de huequitos en cada huequitos había un tético plástico había señores había estos cuatro los acabo de recoger de sacar de aquí de la cantina del agua que le acabo de cambiar el agua ahora mismo ellos lo están arrancando ya encontraron la forma de arrancarlo con su poderoso pico si tú con tu poderoso pico sí y miren acá como hay más y en el fondo de la jaula se han caído varios no me piques a mí me piques a mí a mí no y entonces de todo le queda uno solo miren es todo lo han arrancado con ese poderoso pico si con tu poderoso pico cuéntate cuéntate la pata ahí con el poderoso pico ha arrancado todos los a ver a ver está gordita está gordita miren amigos como tiene todos los teticos todos los teticos arrancados ahí todo desparramado por la bandeja es un desastre no hay juguete que les aguante está gordita perfecto está gordita ya ven el otro el otro se me va a picar oye y ahí están todos los teticos señores todos arrancados este pájaro tiene algo manchado ahí en el pico yo creo que fue el que le di remolacha ese que le dio el pico manchado pero ya lleva rato 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 con el pico manchado y estos de acá también le tengo que miran ha arrancado hay un tete abajo que se cayó ahí de los de arriba ahí va a acabar a ver tú ya rato no te tocaba ven ven gordita bueno amigos este eso era lo que le quería contar este es arrancado por tu quiero a ver haciendo de la subida los bloquillos ya ya no te salga no te salga miren eso miren lo primero ya entra bye bye